¿Qué es la memoria obligatoria de Santo Tomás? ¿Qué es la memoria obligatoria de Santo Tomás? ¿Alguno enciende una vela para meterla debajo de la cama? No, ¿cierto que no? Ninguno lo hace para eso. ¿Cuál es el sentido de encender una vela? Para ponerla en lo alto y que ilumine. Y esta es la invitación que nos quiere hacer hoy la Palabra de Dios. Esa experiencia de fe, esa experiencia de amor, esa luz que tú recibes de la Palabra de Dios, ¿es para coger y ocultarla debajo de la cama o es para salir y propagarla? Y ojalá todos estemos pensando que es para salir y propagarla. Es esa invitación de que compartamos la experiencia de fe con las demás personas. Así como tenemos la costumbre de saludar al vecino, a la vecina, a nuestros compañeros en el trabajo, o si vamos a un partido, bueno, en diferentes medios, siempre salimos a compartir la vida. Y en ese espacio de compartir la vida, hablamos de muchas cosas. Aquí no va a entrar a juzgar de qué hablamos, sino hablamos de varias cosas, de varios temas. Pero la invitación que hoy nos quiere hacer la Palabra de Dios, es que en ese diálogo aprendamos a hablar también de la experiencia de fe. Lo que Dios ha hecho en mí. No la dejemos en saco roto, no la guardemos. Compartamos esa experiencia. Es la invitación que nos hace hoy el Evangelio. Así como lo hizo Santo Tomás de Aquino. Después de que logró su conversión y logró esa experiencia de fe, pues empezó a predicarla, a explicarla, a enseñarla. Pero sobre todo lo más importante que hizo Santo Tomás de Aquino fue compartir su experiencia de fe. Y desde esa experiencia de fe empezó a enseñarnos parte de la doctrina que hoy en día tenemos en la Iglesia. Y es la invitación que yo les haría a cada uno de ustedes, queridos peligreses. Es descubramos en esa experiencia de fe cómo la compartimos. Compartamos ese conocimiento de la experiencia de fe. Qué bonito que cuando uno habla con el vecino, la vecina, con el amigo, el compañero del trabajo, uno también puede decirle, miren, en mi vida yo he sentido esta experiencia de fe. Y en esta experiencia de fe he descubierto que Dios está en mi vida. Y es bueno que lo hagamos, no nos den miedo, ¿sí? Nosotros a veces podemos tener esa tendencia de miedo, pero no, no nos den miedo. Hablemos de Dios, compartamos la experiencia de Dios. Y si la compartimos, también empezamos a ser unos auténticos evangelizadores. Porque la fe se comparte a partir de la experiencia de cada uno de nosotros. Bueno, Dios les bendiga. Gracias.